Ando por los barcos en búsqueda de algo, casero en todos los parques, me siento por los bancos, respiro del aire, no conozco a nadie, tengo la inquietud y entrando por las calles, pero me pierdo mi museo de imágenes, solo yo sé, son exactly what time it is, y no me importa, el tiempo va pasando, yo tranquilo, sigo aquí andando, no hay más ciego como aquel que no quiera ver, yo lo veo todo porque veo, como quiero ser, cuala la jala, ya no me entiendes bien, y toda mi gente en la manzana, y el música, que es lo que estamos aquí para, ya, promise a la chai, let the mad thought snore, DJ, racing to the end, so I hurry with the pen, get the paper to the table, straight line twist bend, words over the spot, throw the mask, comprehend, take it from the rapper, father, friend, if you see it all around, you didn't move, become immune, fundamental fucked up, yeah, a big cartoon, can't tell the difference, what's real, what's fake, another nigga down, yeah, another dumb mistake, huh, I'm in the limelight, yeah, cause we're sound tight, talk about it, be about it, huh, headlight, cut through the nonsense, tolerate little guy, tuyo como man, TV, que yo pide miro, y vamonos ¿De que se trata? ¿Quién choteó y quién tan preso? ¿Quién tan caliente? ¿Quién tan ganando queso? ¿Quién tiene mejor producto, cantidad y precio? ¿A quién fue que mataron? Dame cinco de esos, jah, Tú no sabías, pero aquí la cosa es dura, ni consejo ni cura contra esta vida pura como purina, son. O los vicios que cambian personajes. Tú no sabes, pero te enseño que a que lo hablen, listen. Fue, no, si no educa, bro, sonica, listen. Esto no es de dicen, pero es G.I.P.C. on whistling, ha. Date manso en Y.C. bloque de espalda. Que se me quiten todo el medio, esto está serio. Que venga el fresco, pa' mandarlo al cementerio, ha. No hay misterio, manzana en stereo, exótico, ha. Que preparen dos superiores. Oh, city, yeah, we going global. Ustedes somos Béjame, nosotros somos lobos, ha. Ten cuidado que nosotros somos mucho. Y al cantucho de los grandes, pues usan un cupo. Cantando bobería, imitando los popolo, te lo juro, no hay popolo. Y en los ritos con los monos, lo he hecho y yo lo hice porque el tiempo lo pedía. Los maestros es lo que se trata, hey. Street flighty, callejero de flow maestro. Entero, chapa, lante, violento. El efecto, conexión Santiago, Nueva York. El rap unido así suena mejor. Pulsa el botón, disparo fuego. Esto viene fresco, un nuevo rapero. Soldado del hierro, me inspiro, lo aprendo. Y luego puro flavor con mi compañero. Puerta altino, suena rap chileno. Street flighty, callejero de flow maestro. Entero, chapa, lante, violento. El efecto, conexión Santiago, Nueva York. Besar al niño que aquí soltamos lo real. Soy el mismo que sale con el celular. Full name, so yeah, entre bien y mal. Cogiendo curvas pero cool, progreso normal. El amarlo, yeah, bro, fucking animal. Más maduro, más tranquilo, es así, carnal. Manzanero, manzanero, yeah, manzana fría. En mi mente preparando lo que suena, yeah. Unas imágenes de calles y exámenes. Pruebas que sugen, but ask me who the shaman is. Hay mordidas que llenan duerme bien. What a confusion, ¿qué te tiene Tobie down? Manzanero, este viejo, don't show you how. Parto arriba como de barato bacalao. Soy mágico, my word run, bro your crown. So I see feeling que te llega de momento, como contento. Pero slow, 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 lento. Man 408 con los tenis pegado al hielo. Solo me quedo fuera del look, esto me entero. Opino poco, no me quedo con el plaz. Sino el don que Dios me dio, yo lo suelto por acá. Siempre dando vueltas, no para, no tiene pausa. Lo sigo siendo mi pala, yes. Por la causa. Él se sabe la movida, yo, how to get comida. Hay mucho humor, oh, if you carry envidia. Él subía en tren, salía con Pile C&M with Africa. Hey, yo, dímelo, mi man. No llevaba brillo, bien sencillo en su manejo. Conoce a tol mundazo, hold on, bro, royal ghetto. Él vivía en Queens, bro, bregaba en la manzana. Sana, sana, culo, rana, simplemente fino para nada. Iba acumulando los billetes por Orlando. No usaba Bobby, no grabando mientras hablando. Un despido, un descontrol. Puedo decir una cosa. Soy Nercito, te quito un poco de gritolito. Pon las manos real high y es como perico. Conozco un chico, El Salvador, tiene 20 y pico. Y en esta calle, brother, ese tipo se hizo rico. Tenía tatuajes y esos cuerpos llenos de colores. Tenía carro y todos los cueros, men, de las mejores. Mucho brillo, buena gente y ese inventé nada. Andaba con fama en el mall como con 20 panas. Él era así, tenía billetes, repartía mucho. Oye, papucho, dice el cucho, don't you let them shoot you. That rap is it, y'all fake-anomics. Suit them up, cut them out. Drain all that shit they make. Fortified, living lies. Tell the man that they all fake. He turned the fire up, said the drought was done. Half a ton of some work, start making them rough. Get on a horn, line them Yoda crates coming out. Cakewalk, cat and machines and break them out. Came back from DR, had to sit up with a copo. And a stash in New York, you look at the solta barato. So you know we stop mobilizing dudes and goons. Scouting out rooms filled with needles and spoons. Yo, the bottom of the barrel always filled with the gook. And come back for our guja, really easy to cook. Daré vuelta ese candero, cause it's steamin' hot. Tamo can- Any skunk blend, midnight blues. See another down, just a glimpse in the news. Keep to myself, purchase those shoes. First class fights, do away clues. Read the room, so I know my place. Never had a pocket to grow to be the case. Got a big boy fetish, my woman getting the lace. Bottles by the cases, cause I love that taste. New York, New York, Marzalero in your face. TBK official, yo, Nanali runnin' embrace. So picky con los beats, igual que con las mujeres. Doy comentarios y likes, frecuente y es por las redes. Manzalero, New York City, somos plebes. Si pasa jorobado, yo, my knees, he gon' get it. And though the COVID, we releasing you, absorb it. Part of the hole, let it go into the orbit. Pure rap, yeah, my man, the hip-hop pulpit. Mistakes cause a life, facts, you can't afford it. I'm the bear, you be lost in the forest. So you get ambushed just like Isaac Flores. Yeah, you're so amazing. Give it to the flow, your mind'll feel amazing. Yeah, you're so amazing. Give it to the flow, your mind'll feel amazing. Yeah, you're so amazing. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!